Cuenta en lecturas detalles muy concretos sobre la relación que habría tenido con Manuel y aporta incluso audios. La revista Lecturas a Laura Gutiérrez, otra supuesta amante de Manuel, se une a la lista de chicas que han hablado y que dan muchos detalles de una relación que mantuvo con el malagueño. Tuvimos dos veces relaciones sexuales. Él me dijo que durmiera en la habitación de invitados. No quise. Tenía una foto de la abuela con Rocío de chiquitita y me daba mal rollo. Me dijo que él se iría al sofá, pero vino. Él se arrimó, yo me arrimé y pasó. Según Laura, Manuel se habría desahogado con ella sobre su relación con nuestra compañera e incluso Laura y Rocío se habrían visto. Él es casero y vivía a su nivel adquisitivo y ella siempre es de hacer planes por encima de ese nivel. Rocío le quiere invitar y él no quiere. Lo suyo es la típica relación tóxica. Rocío no me miraba la cara. Su actitud era de soberbia. Me daba las espaldas hasta que se giró y me soltó. Ya que te has ido con mi novio, ve a un médico a que te mire. Tengo pruebas de todo. ¿Pasó factura en su momento? Yo lo que te voy a decir es que tengo una relación con una persona que no es pública, que no quiere saber absolutamente nada del medio. Te digo lo mismo que te dije la última vez que vine, creo que fue. Mi vida sigue exactamente igual. Estoy bien, todo está en orden. Es decir, que lo habéis masticado en pareja, lo habéis hablado en pareja, lo habéis tratado en pareja y habéis decidido seguir adelante. Que cada uno diga lo que quiera decir. Yo me mantengo en mi línea y no voy a hablar. Nunca he hablado de mis relaciones personales y es que no voy a hablar. Ella va a ir hoy a Sálvame Deluxe. No sé si tienes preocupación. Iba a decir miedo, por eso. Preocupación por lo que pueda decir. Si puede ir un poco más allá en todo lo que ha contado hasta ahora. Que cada uno diga lo que quiera y lo que... ¿Tu chico lo lleva bien? Mi chico no es una persona pública. Roy, cuando tú ves el miércoles pasado esta portada, ¿qué piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu primer pensamiento? Ves tal y dices, me da igual, otro tema más... ¿Qué se te pasa por la cabeza? Después de todo lo que llevo ya pasado, esto es mínimo. Yo entiendo que no hables de él porque, como lo dices, es anónimo. Pero, ¿tú cómo te sientes tú? ¿A ti cómo te ha afectado esto? ¿A ti te ha generado una desconfianza? Háblanos de ti. ¿Tú esto lo ves y cómo sientes? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que es que si te explico eso... ¿Qué estás hablando? Exactamente. Entonces, justamente lo que digo es que no voy a hablar absolutamente nada de mi relación. Lo único que sí que os puedo decir que es la realidad, que ya te lo dije a ti, que no te mentí en su día cuando te lo expliqué. Que mi vida sigue exactamente igual, con normalidad. Que yo voy a seguir haciendo mi vida normal, voy a seguir entrando en la puerta de mi casa, voy a seguir saliendo. O sea, yo voy a seguir con mi vida tal cual está. Y que cada uno haga y diga lo que quiera hacer y lo que quiera decir. ¿Hay alguien que miente en esto? No, no te pregunto. Ya, ya, me estás preguntando, pero es que no te lo voy a contestar. Bueno, entonces no lo vas a ver esta noche, ¿no? Pues no, no creo. Primero porque me tengo que ir en la venosa a la hora que llego. Primero. Segundo, cuando llegue ya me acostaré. Es un asunto del que habéis hablado. Es muy fácil. Sí, sí, es muy fácil. Obviamente hemos hablado. A ver, es que a nadie se le escapa que lo hayáis tratado. Yo ayer decía, te lo tengo que decir a ti, que a mí las evidencias están ahí. A mí, vamos. Sí, yo respeto la pena de uno. Esto, igual que lo ha escuchado el espectador, lo he escuchado yo, lo han escuchado los colaboradores, lo has escuchado tú. Ayer decíamos Lequeyo. Pues es una cosa que parece evidente que ha sucedido y que la pareja ha hablado o hablasteis en su día. Lo habéis masticado juntos, tú habrás tenido que masticar bastante más que él. Y habéis decidido seguir adelante. La pregunta es, ¿me equivoco? Lo único que te puedo decir es que sigo con mi vida hacia adelante. También hemos visto las primeras fotos de tu padre con Marta Riesco. Ella bajaba a plató y hablaba así de Olga y de ti. Y esta vez habló de Roy y Olga. Si Rocío dice que yo he intentado hablar con ella en varias ocasiones antes de esta portada, pero que ella no ha querido hablar conmigo, os hago la pregunta, ¿quién tiene la culpa? ¿Yo o la persona que no quiere hablar conmigo cuando yo la llamo para darle una serie de explicaciones antes de esta portada? A día de hoy, incluso después de la portada de ayer, la víctima sigue siendo Olga Moreno. ¿Y por qué no se separa? Pues pregúntaselo a tu chico. ¿Ah? A ver, pregúntaselo, ¿mí me lo vas a preguntar? Yo es lo que sé, es que la familia de Olga. ¿Mi chico vive conmigo? La víctima, ¿sabes quién es la víctima? Olga Moreno. La víctima para ti, Olga Moreno. Me parece muy bien que tengas esa actitud ahora. Pero la víctima... No, no, yo no es actitud, digo para la gente, porque es la que dijo aquí en directo. Mira, ¿sabes quién es la víctima? ¿Sabes quién es la víctima? La víctima es Marta Riesco, y te voy a decir por qué. Porque es una persona que se ha enamorado de la persona más criticada de España en el último año. La ex de Antonio David, que siempre se mantiene al mar. La otra vez, sí, la otra vez, sí, que yo nunca miento, ¿vale? Y que nunca me pido. Y todo apunta a que veremos por primera vez a la pareja junta posando como dos enamorados. Irá a Ro... Doy por hecho que Antonio David va a ir, pero irá Rocío Flores, que está el viernes en el programa. Ah, Rocio Flores, por supuesto que sí. Según Belén, Esteban ha invitado a la novia de su padre. Y la han mandado a un WhatsApp felicitándola su cumpleaños. Sí, la he felicitado. ¿Podemos saber el contenido del mensaje? Pues le puse felicidades. Un beso para que te vea mentir. Felicidades, mi quito de Dios, te bendiga. Tienes la cuarta perfecta porque estás convaleciente de la liposcultura. Pero de no ser así, de haber estado bien, ¿hubieses ido? Pues no lo sé, la verdad. Yo sí que ella me ha invitado, lo tengo que decir. Y si hubiese ido o no hubiese ido, pues la verdad es que no lo sé. Que quizás tampoco tendría problema en haber ido. Al final, cada uno hace con su vida lo que quiere. Y yo ya lo he dicho por activo y por pasiva, no tengo ningún problema con ella. Y quería puntualizarte a ti una cosa, Antonio. Dijiste el otro día que la víctima era Olga. Y aquí las dos únicas personas que son víctimas son dos personas que no tienen absolutamente nada que ver. Que en este caso es mi hermana pequeña y mi hermano. No hay ninguna víctima más. En cuanto a la relación del trío, la víctima es Olga. Puesto que Olga sigue, le guste o no a Marta, sigue siendo la mujer de tu padre. Sigue siendo la mujer oficial de tu padre. Y Marta, no. Y tu padre está montando una vida paralela, oficial ya, pero paralela a su mujer oficial con la que está casada y con la que no se separa. Ni él se separa, ni Olga se separa. Las razones ya incluso las desconozco porque no sé por qué no se separa legalmente. Entonces, para todo el mundo, al final, la que entra por teléfono aquí contigo y dice que no sabía nada, la que da por... más o menos deja bastante claro que tu padre le ha mentido. Y se ha enterado de... Legalmente sí, pero que legalmente no se ha separado. Ya, ya, bueno, legalmente. Si yo no entro en el tema del matrimonio ni no matrimonio, ya sabéis que yo tomé la decisión de que no quería saber absolutamente nada ni nada, que quería mantenerme a margen, solamente que quería aclararte esto porque al final pienso realmente que, bueno, las cosas de los adultos son de los adultos y creo que todos los adultos tienen que aprender y saber gestionar todas las situaciones de la mejor manera posible. Decía Marta que había estado o se había mantenido durante tres meses en un segundo plano esperando a que llegase el momento en el que se pudiesen ver esas imágenes de ella con tu padre disfrutando de un aperitivo en la Sierra de Madrid. Todo por no hacer más daño a gente a la que entiendo que tu padre quiere, porque claro, Marta es una mujer que no tiene hijos, que no tiene un ex marido. ¿Cómo ves tú esas imágenes? ¿Crees que era el momento oportuno? A mí, en definitiva, lo que me dolió en ese caso fue lo que ella dijo en plato de mí, que luego pidió disculpas y yo acepto las disculpas, por supuesto. En cuanto al tema de las imágenes pienso que, bueno, que son dos personas que han decidido iniciar una relación y que pues tienen todo el derecho del mundo, al igual que tiene Olga, que también lo he dicho en varias ocasiones, de rehacer su vida. Si es el momento o no es el momento, pues no lo sé porque, o sea, yo no, a ver cómo te lo explico, no lo sé porque no sabría yo cómo gestionar esa situación, ¿sabes? ¿Tú y Olga os enteráis cómo ocurrió con lecturas viendo a tu padre salir de casa de Marta Risco el mismo día que salen las fotos o lo sabíais? ¿Os habían avisado antes? ¿Tu padre te avisó? ¿Voy a salir en semana con Marta? No, el día ese de la portada. Sí, ya lo dije en su día y Olga lo dijo que ella se había enterado por la portada. No, no, de estas que estamos viendo ahora. ¿De estas supiste de su existencia antes o el día que salen publicadas y te llaman, oye, que sale tu padre en semana con Marta? No quiero contestar a su pregunta. Es decir que sí, que te avisó. Yo creo que si no hubiera dicho que no. Y Olga está muy molesta porque nunca se pronuncia y el otro día esa frase de yo nunca miento para que Olga diga eso tiene que estar muy enfadada. Es por lo que dijo Marta de ella, ¿no? ¿Cómo está Olga? Pues no sé, eso es eso que tienes que preguntar a Olga. Pero para que nunca hable tiene que estar muy molesta. Marta os pide perdón. ¿Lo acepta Olga también? Pues no tengo ni idea. si te sois interés y te digo la verdad ni le he preguntado, yo sé que yo he aceptado el perdón, que todo lleva su tiempo que bueno, que al final si es que es lo mismo que siempre, que yo lo único que quiero es que las cosas vayan a mejor y que cada uno sea feliz de la manera que quiera pero que por favor las cosas vayan a mejor me llama la atención cómo te has puesto cuando dice Antonio lo de que Olga no es una víctima Olga está fuerte, Olga está bien Olga está preparada ya para iniciar una nueva vida, es decir ya desvincularse de ese matrimonio y empezar un nuevo capítulo, es decir cerrar ya definitivamente el matrimonio con tu padre. ¿Pero te refieres también a rehacer una nueva vida? No, es decir en general, es decir, no encontrar una persona, sino decir, esto se ha acabado y voy a seguir con mi camino y si aparece algo bien, si no pues también bien. Hombre mi opinión personal es que creo que es lo que debe hacer cada persona. ¿Y crees que hay cosas que se tienen que resolver? Para hablar, a veremos no sé si esto no se puede... Pues la verdad es que no sé si va a estar de colaboradora no, sinceramente no lo sé Como supongo que sí, está de cociéndola ¿Hablará algún día de esto ella? ¿Hablará ella? No sé, tú que la conoces digo tu opinión, tú que la conoces ¿Hablará algún día de todo esto? ¿La veremos sentada? Yo creo que sí va a ir ¿De colaboradora o...? Hombre, ganó la edición pasada Pero digo que sí Si va a hablar de estos... Bueno, Jorge también ganó mi edición y no estuvo mucho La anterior es diferente Es decir, puede que vaya de forma cultural o vaya mucho Pero eso, tú que la conoces ¿Crees que se va a sentar en un sofá y va a hablar al final ella de lo suyo de cómo se ha sentido de todo este tiempo de cómo lo ha visto todo? Tú, según tu opinión Según mi opinión es que no lo sé La verdad Yo sé lo que hago yo Y ya desvinculada por completo de los mayores ¿Tú creíste ver que lo que insinuaba Marta el otro día era que tu padre se quería separar pero Olga no? ¿De manera legal? Con el este A ver si la fiesta que hay ahí detrás me la podéis... Lo que dijo Marta era que por qué no se quería ella separar ¿No? Sí Eso fue lo que ella dijo Que era ella la que no quería Pues no sé Y Olga con él Yo no digo Yo no miento Lo que viene a decir es que tu padre no le ha pedido el divorcio Es decir que tu padre Falta la verdad cuando le cuenta Marta Es ella la que no se quiere separar Yo se lo he solicitado Que sepa todo el mundo que nadie necesita el beneplácito de la otra persona para separarse Ahí vaya por delante Y Olga con eso lo que viene a decir Oye que lo que está contando Marta no es cierto Mira Te digo la verdad estoy en un punto en el que he decidido mantenerme al margen de tal manera que ni lo sé ni me importa ni lo quiero saber ni me incumbe ni creo que beneficie Bueno hasta aquí como habéis podido escuchar esto ha sido hoy Rocío Flores que se ha presentado su programa de Ana Rosa Joaquín Prat se le ha visto muy molesto porque le fastidia mucho pues que diga a todo que no quiere contestar y a todo que no sabe le han preguntado por lo de su novio como habéis visto no quiere dar ninguna explicación y bueno no sé yo también pienso que si está en este programa hay cosas que quizá que le pregunten que son normales y que tampoco no le pasa nada si contestan porque son cosas muy evidentes pero bueno a ver que os ha parecido dejadme vuestros comentarios darle muchos likes a este vídeo y suscribiros al canal hasta pronto